Empezamos con Seren Kierkegaard, del cual diré dos palabras solamente porque ya saben ustedes que a Kierkegaard se le puede leer muy bien, sobre todo el tratado del dolor que fue magistral, pero que los españoles tenemos una inmensa ventaja, es que Kierkegaard existe en castellano y se llama Unamuno. Unamuno aprendió el danés para poder leer y traducir a Kierkegaard. Es decir, que los castellanos no tienen para qué leer, bueno, si quieren lo pueden leer, evidentemente, pero no hay para qué, porque está mejor dicho y sobre todo más castellanamente dicho en Unamuno. Pero lo presento de todas formas porque fue el primero que desde la teología, noten bien la idea, desde la teología, no desde la filosofía, por tanto no estoy haciendo filosofía, Seren Kierkegaard era un pastor protestante, por tanto un gran cristiano, que experimentó toda la vida un inmenso dolor, vivió poco tiempo, como ven por las fechas, en el siglo pasado, pero fue un hombre flagelado por el dolor, tanto de niño, tanto en familia, cuanto en su ministerio. Tenía un montón de desgracias que él no disimulaba. Primero, nació deforme, llevaba una joroba más grande que sí mismo. Es decir, el peso, era una joroba auténtica, no crean que no es poesía ahora, no, era jorobado. Pero además monstruosamente jorobado, porque caminaba jorobado y de lado. Y por tanto los niños ya en su infancia se reían de él, porque había lo más visible de él, que era pequeñito, era su joroba. Había más joroba que hombre. Pero además arrastraba, además de la joroba, un triste nombre. Los que sepan danés, saben que Kierkegaard significa jardín, jardín de la iglesia. Y el jardín de la iglesia es el cementerio siempre. Entonces ese señor se llamaba cementerio. Ser en cementerio. Ya son penas, ¿verdad? Llamarse cementerio y llevar encima un saco de muertos en la joroba es muy triste. Bueno, pues este hombre sufrió toda la vida por su parte física, pero además estuvo, como digo, desde la infancia marcado por el sufrimiento. Y entonces, como buen teólogo cristiano que era, se dedicó prácticamente toda la vida a estudiar y a predicar, sobre todo, sobre el sufrimiento. Quizás es el mejor tratadista cristiano que Adrede, otros se han dedicado en parte, Adrede se dedicó al estudio del sufrir humano. Y lo expuso maravillosamente. Digo dos palabras que luego digo que traduciremos y leeremos a través de un amuno que es el mejor lector que ha tenido en España, Kierkegaard. Kierkegaard dice que la vida es una constante angustia. La palabra angustia la conocen ustedes de los existencialistas filósofos que ya hemos estudiado, por ejemplo, Heidegger o incluso Marcel. Angustia se llama en alemán higas y en castellano, angst y en francés anguas. Angustia, esta palabra angst o ang, siempre significa estrechez, angostura, angosto, es la misma raíz, angosto. Y aquí viene la angina, por ejemplo, que es una angostura en el pecho. Bueno, pues ang, es una palabra griega, no lo escribo en castellano. Esta raíz, ang, esto es importante, significa siempre estrechez. Estrechez, un cuello de botella es una angustia, porque las aguas que salen por el cuello se han de apretar y van angustiadas. Cuando va una muchedumbre por Rontés Valles, pues por el valle se aprietan los soldados, es una angostura del valle. Bueno, pues ang, angostura, anguas, angustia, que está de moda ahora, está de moda gracias a los existencialistas filósofos, por un lado, y al teólogo Kierkegaard, por otro. La vida es una angustia, es decir, una angostura. Noten que la palabra yunamuno la cogerá muy bien, porque unamuno era catedrático de griego, como saben ustedes, en Salamanca, y cogía las palabras en su raíz, era un gran semantista. Angst, o angustia, o anguas, significa estrechura, o estrechez. Pero no se puede decir tal como suena, según Kierkegaard. La vida es una angustia, esto significaría que vivimos la vida angustiados. Sí, pero hay que entenderlo de esta manera, la vida es una angustia, significa, la vida es un lugar donde las cosas se estrechan. Eso. No tanto una angustia porque tú dices angustiado, no sé por qué angustiado, porque a lo mejor tienes una enfermedad y no sabes cómo va a terminar. Sí, esta es una angustia, pero mejor cogerlo por el sentido etimológico, decir, la vida es una estrechez. Y van a ustedes a ver lo que sale de esta palabra. Tomemos pues la palabra angustia, como angst, como una estrechez, como una angostura. Íbamos ahora por un valle ancho y de golpe las montañas se acercan y el camino se hace angosto, y por esta angostura vamos a pasar. La vida es una angostura, una angustia. Dice Kierkegaard, ¿y una angustia qué es? Ante todo hay que distinguirla del miedo. Bueno, pues pongamos la palabra. Una cosa es miedo y otra es angustia. Creo que otra vez ya lo dije, pero por si acaso vamos a distinguirlo. El miedo no es lo mismo que angustia. El miedo puede y puede no ser una circunstancia aprovechable. Digamos un beijí, como hemos dicho antes, una oportunidad. Perdón. No, no. El miedo en sí es informe. En cambio la angustia siempre es conforme. Es decir, el miedo es disperso, no tiene cara. La angustia tiene cara. Mejor dicho, no la tiene. La cara que tiene no tenerla, pero quiero decir que es una cosa muy concreta y muy apretada. Muy apretada. Vamos a verlo. Para Kierkegaard todos tenemos miedo y miedos. Miedo es el temor o terror de una cosa concreta. Lo cual no está mal dicho. Y conviene que lo aprendamos para que la salga la lección como él quiere. Si te suelta en un pastor alemán, ya que hablamos, hacemos propaganda hoy a los canes, si te suelta en un pastor alemán y lo ves delante, te entra miedo, terror. Tú tienes miedo del pastor. Te pone una pistola en el pecho, tienes miedo o terror de la pistola. Cuando el miedo es de algo que no se sabe concretamente qué es, o cuándo es, o por dónde es, eso se llama angustia. Ahora tenemos un ejemplo vital. Rushdie. Está condenado a muerte. Y la muerte se le puede aparecer por cualquier rincón del mundo, donde vaya, porque hay musulmanes por todas partes, todos dispuestos a matar, como tienen orden de matar. Esto se llama angustia. Ya verán por dónde va Kirchegor y después un amuno que ahí es maestro, pero maestro definitivo, insuperable. Ya se ve venir un poco por dónde van las cosas. El miedo es de algo concreto. Te suelto en un pastor, te entra terror. Si el pastor se va, el miedo se va. Cambio, cuando tú tienes un miedo, por decirlo así, de algo inconcreto, te han dicho, te vamos a matar. Pero no te han dicho, cómo, ni cuándo, ni dónde. Es lo peor que puede hacer, ¿no? Si dicen, te matamos mañana en la esquina de Serrano, te dicen, bueno, pues, o no voy, o si voy ya sé que me van a matar, ya está. Esto es miedo. Ahora dicen, te vamos a matar. No nos importa esperar 20 años, ni nos importa que sea en Argentina, ni nos importa que sea en un avión volando o con una pistola. Te vamos a matar. Esto se llama angustia. Esta angustia para Kirkegaard es vital porque resulta, queridos amigos, que todos estamos como Rudy. A ver, nos han dicho, ¿te vas a morir? ¿O no te lo han dicho? Hombre, ¿pero cuándo? ¿Oh? ¿Pero dónde? Oye, ¿de qué manera? ¿En la cama o...? ¿Hala? Con lo cual, te están diciendo que puede ser ahora mismo y aquí. Fíjate. ¿O también te han dicho que puede ser, ¿por qué no? Dentro de 150 años. ¿Por qué no? Matusalén vivió más. ¿Años cortos se pueden vivir más? Ahora ya vemos un poco. Esto se llama angustia. Y hay angustias como la de Rushdie, por ejemplo, que son angustias muy serias, angustias. Pero hay una angustia, una, que es vital, porque la llevamos puesta siempre, la de nuestra muerte. Hasta que nos muramos, no sabremos cuándo, ni dónde, ni de qué. A ver, ¿será un vulgar virus? Por ejemplo. ¿O será una hermosa caída de avión de 7.000 metros de altura? Más glorioso que un virus, por lo menos. Lo que pasa es que todo el mundo se queja de los aviones y nadie se queja de los virus, que también matan, y es menos glorioso. Claro. Adriano ya lo veía. Con las memorias de Adriano ya lo veía. Mejor morir en manos de un buen gladiador, que se machaque bien, que no dé una vulgar gripe. Y sin embargo, todos pensamos al revés. A mí que me mata una gripe en la camita, rodeado de los míos, con un buen cura al lado que me facilite las cosas. Pero, oye, un animal gladiador que con dos puñetazos me machaca el cráneo, hombre, más glorioso. Más glorioso. Es decir, que la muerte ya vamos viendo que es un desafío vital. Y como la muerte la llevamos puesta, ¿se acuerdan? Desde siempre. Y aquí que la angustia de la muerte, que llevamos puesta para siempre, y desde siempre, hasta siempre, hasta que nos muramos, acarrea luego, en momentos dados, unas circunstancias, que veremos con un amuno, que son momentos vitales, que en realidad son proposiciones de muerte, o acercamientos a la muerte en realidad. Bien. Pues dicho esto, que el miedo es miedo de una cosa concreta, y la angustia es miedo de una cosa inconcreta. Te han dicho algo, tú te vas a morir, pero te han dicho más. Más no. Por lo tanto, vivimos con la angustia. A la muerte no le tenemos miedo, le tenemos angustia. Nos angustia la muerte. Y enfermas, de nada, yo que sé, te pinchas un pie, y te caes en la cama y dices, ¿será el tétanos? Ya. Porque el tétanos ya, mejor me lleva. ¿Verdad? Te muerde una gripe, y alguien, imprudente, te dice, pues este año la gripe es muy mala, porque cuando estás curado, es cuando te vas. Oye. Y tú estás pensando, si supieras cuando te has de morir, dirías, no, yo tengo una gripe muy seria, pero como no me toca morirme, ya no hay angustia. Pero es que todos pensamos lo mismo. Me van a operar. Oye, si el anestesista se pasa un poco, ¿qué pasa? Porque ya no, ya no despierto. Eso es la angustia. Bueno, pues Kierkegaard, que llevaba puesta su angustia como nosotros toda su vida, y que como además como predicador, que era muy bueno, sabía, como cristiano y predicador, sabía ver y formular estas cosas, nos dijo. La angustia es vital. Proposición. Es decir, la angustia es aquello que va cabalgando con la vida. Todo el tiempo en que vivimos, estamos marcados con el, la angustia, con el miedo angustioso de la muerte. Toda la muerte se nos viene encima en cada momento de la vida. Y en cada momento de la vida sabemos que la muerte puede ser efectiva y definitiva. Muy bien. Es decir, que la angustia es vital. Consecuencia de Kierkegaard. Esto se llama canonizar su propia joroba, pero está muy bien dicho. Es decir, que cuanta más vida hay, más angustia hay. Luego, la angustia es el indicador de la calidad de la vida. El hombre que no vive angustiado, está muy cerca del rebuzno. Y el hombre que vive angustiado, está muy cerca de la inmortalidad. Ahora verán un amuno cómo se expresa. ¡Hala! Mira qué sermón para predicar en cuaresma. ¿Te das cuenta? El hombre que no siente angustia, no, para mí morir me puede ser nada. Está muy cerca del rebuzno, porque el asno hace igual. ¡Hala! Y en cambio el hombre dice, ¡Uy, qué vida, me cachis! Y no solamente la angustia de la muerte, sino que en cada momento me moriré ahora. Será ahora cuando falle. No falle para la vida, sino, por ejemplo, este desafío que tengo, el dolor que tengo. Será ahora cuando me hunda en el dolor para siempre. Será ahora cuando se desmonte toda mi vida. Este hombre que va azarado en el dolor, en el sufrimiento angustioso, este hombre está demostrando con la angustia que tiene, que tiene mucha vida. La proporción de angustia va con la proporción de la vida. Cuanto más uno vive vitalmente su vida, más al lado tiene el sufrimiento angustioso. Y cuanto más desahogadamente uno vive su vida, digamos, atolondradamente, sin pensar, más lejos está la angustia. Por tanto, cuanto menos hombre uno es, menos sufre. Y cuanto más hombre uno es, más sufre. Lo vio Santa Teresa. Los amigos de Dios son aquellos a quienes Dios persigue implacablemente. Persigue, no quiere decir persigue. Digamos ahora, ofrece oportunidades, porque el sufrimiento es una oportunidad. Bueno, así que hemos visto que la angustia es algo vital y que va en proporción directa con la calidad de la vida. Cuanto más vives, más angustioso. Digo, cuanto más vida tienes, más angustioso estás. Y, ya termino con, con Kierkegaard, él lo explicaba con la escalera. Bueno, la idea de escalera es una idea muy antigua en el mundo cristiano. Un, un árabe cristiano, San Juan Damasceno, de Damasco, escribió un librito a la escalera y después lo copió otro San Juan, que se llamaba San Juan Clímaco, les suena, a los que hayan leído lectura espiritual, les suena San Juan Clímaco. Estaba un Juan que no sabemos cómo se llamaba. ¿Y por qué le llaman Clímaco entonces? Porque escribió un libro que se llama La escalera y en griego una escalera se llama Clímax. Por tanto, el libro de San Juan es, o Clímax, la escalera. Y por eso le llamaban San Juan Clímaco, San Juan el escalero, o el de la escalera. Lo de Clímax ha tenido éxito, se dice mucho un Clímax, ¿no? Un Clímax es, se usa mal a veces, sobre todo por la televisión. Lo siento, pero mal. La gente, bueno, una vez oí que Clímax se equiparaba a Clima, lo cual es horrible. El Clima es el ambiente del aire, nada más, Clima, en griego, Clima, la circunstancia ambiental. Y el Clímax es algo que se acentúa cada vez más, que va subiendo cada vez más. Estamos en un Clímax, por ejemplo, de, ¿yo qué te diría? Pues un Clímax de amor, pues es que el enamorado va subiendo cada vez más, hasta que al final puede estallar. Eso es un Clímax. Una escalera, Clímax. Bueno, pues Clímax no es, por ejemplo, una situación, como diría yo, de, de álgida, de último momento. Esto es un Clímax. No, si es una situación, no es nunca un Clímax. Un Clímax es creciente, es una escalera. Estamos, esto puede estallar en cualquier momento, es un Clímax. No, no sé qué decir. Si esto puede estallar, si no hubiera una, una olla que puede estallar en cualquier momento, pues esto es una situación, está hirviendo, se está cargando, se está cargando, sí puede ser un Clímax. Es una situación que puede estallar. Oye, pero no es un Clímax. Un Clímax es cuando la cosa se va cargando. Bueno, pues un Amuno utiliza la palabra Clímax, un Amuno no, Kierkegaard, utiliza la palabra Clímax como escalera, que es lo que toca, diciendo, fíjense que bien, esta, la vida humana puede considerarse una escalera, un Clímax, la cual consiste de esta manera. El hombre se enfrenta ya en su infancia, fíjense él, con su joroba cuando los niños de la escuela se ríen de él porque es jorobao. El hombre ya en su infancia se encuentra con un primer sufrimiento, ¿ven? Y se enfrenta con el sufrimiento como un escalón, igual, eso es un desafío o un escalón, sobre todo si padeces del corazón, un escalón es un desafío, a ver si subes. Bueno, pues mira, un Clímax, ¿ves? Bueno, el Clímax que empieza, un desafío, si este hombre logra superar, ven ustedes el Deiji, esto es un desafío, y este hombre dice, pues lo voy a subir, y se coloca aquí, ah, ya ha subido el escalón, desde aquí, ha pasado aquí, ha tenido un desafío y ha respondido bien, entonces ha sido el desafío que le ha dado una oportunidad ¿de qué? De colocarse más arriba. Mira qué bien. Anda. O sea que sin este desafío, este sufrimiento, este esfuerzo, he puesto ahí esfuerzo, si este hombre se niega al esfuerzo del escalón y dice, no señor, yo quiero caminar plano, donde hay escalones, no, yo no me meto, bueno, pues pierde la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Esta, este hombre, ante el escalón, si responde bien, es decir, si el desafío del escalón es contestado por el hombre, el hombre sube un grado y está aquí arriba, por tanto, una oportunidad de subir, este hombre ha crecido. Y como este escalón es un sufrimiento, un ataque, una vez superado, el hombre dice, ay, he superado el dolor. No, el pobre no sabe que ya viene de aquí, ya viene otro escalón, otro. ¿Ven cómo el dolor es igual que el angst de la vida? Siempre. Y ahora el hombre dice, toma, otro escalón, hombre, ya me estoy cansando, bueno, vamos a ver, lo subimos, venga, y sube. Con lo cual, el desafío se ha constituido una oportunidad, este hombre, es más hombre, está más alto, que aquí, y que aquí. Muy bien. Ala, ya está, ya ha aprobado el bachillerato, qué bien. Bueno, pero se ha aprobado, papá, dice, ahora a la universidad. Hombre, pues sigue la universidad, tercer peldaño. Dice, no, mira, yo ya, ya con el bachillerato, mire, no me molesté, pues se quedará aquí toda la vida, y no hay clima, no sube. Dice, bueno, pues vamos a intentar el primero de medicina. Y topa con los problemas, y con los profesores, y con los suspensos, pero al final supera, se coloca aquí. Ya tiene, pero ante el desafío, te ha dado una oportunidad. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta siempre. El último desafío se llama la muerte. Es un desafío más. Está claro, que para el predicador esto funciona muy bien. El hombre que en el primer desafío ha fallado, y se ha mantenido plano, cuando llega el último, que es la muerte, lo que ha de saltar es todo esto. Y está apañado. Fíjense. En cambio, el que se ha acostumbrado, desafío que viene, que intenta superar, al final el último, es como los otros, el último. Y todo esto se llama la angustia. ¿Por qué es angustia? Porque nunca sabes dónde aparecerá el próximo escalón, pero sabes que aparecerá. Tú acabas el bachillerato y dices, ¿y ahora qué me toca? Bueno, pues primero de medicina. ¿Y primero de medicina qué es? Veremos. Un profesor muy animal que suspende a todos. Otro también bastante animal que no acude a la clase. Otro que... Estos son desafíos. Inaceptables, pero desafíos. Y uno va aceptando, sabiendo que superado este, vendrá otro, pues tendrás que casarte, después tendrás que soportar a tu mujer, después tendrás que soportar a tus hijos, después... Oye, ¿cuándo termina? Nunca. ¿Ven cómo el afán, el afán es vital? Es vital. Y sea donde sea que el hombre termine, y diga, no, mira, ya he superado tres peldaños, y aquí me paro. Ahora sigo yo plano. Pues si sigues plano, fíjate a lo que te expone, fíjate a lo que te va a esperar al final. Que renuncias a ti mismo, porque tú mismo eres esto, y esto, y esto. Y si ahora te pones a caminar por el llano, pues renuncias a ti mismo, esto ya no lo serás nunca, esto ya no lo serás nunca, esto no lo serás nunca, y al final vas llano, vas cómodo, ves, que ahí la comodidad es traidora, vas cómodo, pero no subes, no continúas el clímax de tu vida. Es decir, que cuanto más subes, cuanto más subes, más tú creces, pero a la vez más crece la escalera. Es decir, que cuanto más grande tú te haces, más grande es el escalón próximo. Si tú te quedas pequeño, pues los escalones son correctos, y no te desafían demasiado. Pero si tú vas respondiendo, cada vez te ponen el listón más alto en la vida, que es lo que toca. Así se hacen los campeones, ¿o no? Si los juegos nos lo están enseñando. Cada vez el listón más alto para provocar el próximo campeonato. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, termino con Kierkegaard, que como ven es un buen maestro, es fácil retener lo que hemos dicho, la vida es no miedo, sino angustia, esta angustia es vital, cuanta más vida, más angustia, y al revés, cuanta más angustia, más vida, y esto se puede pintar de una forma de escalera, un clímax dinámico, dinámico, por tanto, he dicho el clima nunca es estático, sino dinámico, en que el hombre es enfrentado con un desafío, el escalón, al cual si responde, oportunidad, el hombre se coloca un grado arriba. Otro escalón que vendrá ciertamente, no sabes por dónde ni cuándo, pero vendrá, y a veces ya lo ves, incluso en el momento de subir el trimestre, tú ya dices, no, si yo emprendo la medicina, yo sé lo que me espera cuando sea médico, y es que me pagarán mal, y que encima, bueno, ya tienes el escalón próximo, a la vista, tú verás, si lo aceptas, te colocas aquí, otro desafío, que si lo aceptas, te colocas arriba, cada vez más tú, y como cada vez eres más tú, cada vez los daños son más altos, y más difíciles de soportar, a fin de incitarte, es decir, la vida es una angustia, pero, esta angustia, está puesta de forma de oportunidad, el hombre se logra en la angustia, es la oportunidad de la vida, otras no hay, el gozo, en sí, puede ser transformado, pero esto hoy no nos interesa, el gozo, en sí, no es un desafío, digo que lo puede ser, no corran demasiado, y dejémoslo al lado, el gozo puede ser un desafío, por ejemplo, si a uno le caen, doscientos millones en el gordo, puede ser un terrible desafío, a ver cómo lo hace, si no es desafío, entonces no hay problema, porque el gordo es un animal, y se terminó, un hombre con dos mil millones en el bolsillo, que no se pregunta qué va a hacer, este es idiota, pero no tiene problemas, naturalmente, porque es idiota, si es un gran, una gran alegría, puede ser un desafío también, pero no es el tema de hoy, y lo margino para no perdernos, ahora vamos al sufrimiento, digamos que teóricamente, el gozo como tal, no constituye un desafío para el hombre, sino una invitación a dormir, el gozo, y en cambio, la angustia es lo contrario, es un alfiler que te pincha, no es una invitación a dormir, es una invitación a correr, a irte, a seguir adelante, porque te acosan por detrás, o te incitan por delante, bueno pues, si el dolor, si el gozo, no es en sí, una incitación a correr, sino a la cama, el sufrimiento, es una incitación a correr, por tanto, cuanto más un hombre, es consciente de sí mismo, más sabe, que todo aquello que le, sucede de sufrimiento, que él no busca, que le sucede de sufrimiento, la escalera puesta adelante, es una oportunidad, para lograrse, y ese logro, ese lograrse a sí mismo, no se daría, sin aquella oportunidad, por tanto, el dolor, hay que abrazarlo, y aceptarlo, con alegría, y decir, lo contrario, posiblemente, no sería así de bueno, sé perfectamente, que desde aquí, es muy fácil decir lo que digo, lo sé, y que desde ahí, es muy difícil, escuchar lo que digo, si se está inmerso, en una angustia, o en un sufrimiento, pero como yo también, he pasado por angustias, y a veces muy largas, también tengo, tengo un cierto derecho, a hablar, no las cuento, sigamos adelante, pero que es verdad, es verdad que el, el sufrimiento nos amasa por dentro, y que uno sabe perfectamente, y esto lo saben ustedes mejor que yo, una vez que has pasado el sufrimiento, y miras para atrás, te das cuenta, pero dices, sí, fue la oportunidad de mi vida, la, no una, hay sufrimientos que son, una oportunidad que hemos, hemos superado, y hemos, hemos engordado con ella, pero hay alguna circunstancia, fue horrible, y ahora la miras y dices, fue la oportunidad de mi vida, sin aquello, yo no sería, no la mitad, no sería nada de lo que soy, sería otro, otro, fíjate, o sea, estuve en un momento de mi vida, en que yo pude ser, el que soy, de lo cual estoy contento, porque soy tonto, evidentemente, pero estoy contento, y, o pude ser, todo al revés, de lo que soy, sí, sí, hay momentos en la vida, esto quiere decir, que si yo en aquel momento, hubiese fallado, hoy, yo no existiría, sería otro, ¿te das cuenta, con qué temblor, ha de pensar uno las cosas, esto se llaman, las tentaciones de Cristo, Cristo no es que sufría tentaciones, nada, San Lucas, y San Mateo, las ponen perfectamente, la tentación, es un desafío, que sufrió Cristo, durante toda la vida, y que nos dice, que nos dice, que Cristo como hombre, pudo caminar, por caminos, completamente diferentes, de los que anduvo, es decir, que ahora tenemos un Cristo, que es el que es, gracias a las tentaciones, que venció, si Cristo hubiese sucumbido, a aquellas tentaciones, el Cristo que tenemos, no lo tendríamos, Cristo se decidió, decidió su existencia, superando aquellas tentaciones, que es la lección de hoy, hay circunstancias, en la vida, en las cuales, se juega, todo el hombre, todo entero, si fallas, ya no serás nunca, jamás tú, serás otro, y si aciertas, más adelante, dirás, lo pasé muy mal, fueron dos años terribles, dos años terribles, pero, ahora sé que allí, me estuve engendrando, yo, y aquí, la angustia, y aquí lo que hay que ver, lo más terrible, son cosas horribles, las que pueden pasar, horribles, devastadoras, te miras por dentro, y hay desierto por todas partes, ni un pajarillo hay, ni te canta nadie en la noche, te despiertas, y no, el silencio total, bueno, pues en esta soledad desoladora, la noche oscura del alma, o la sequedad espiritual, que conocieron los místicos españoles, el desierto, ahí es donde el hombre se hace, Jesús en el desierto, sufrió las tentaciones, ya está, ya está dicho, así es de magistral la cosa, el desierto se produce, y en el desierto te pierdes, o te orientas, te inventas una brújula, con una caña, y vas delante, a ver qué pasa, entonces eres tú, o no lo eres.